La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía, él regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con todos los Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por los bienhechores de Radio Natividad, por el eterno descanso del Padre Steven y del Padre José Gregorio Melo Sánchez. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignore lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza, pues sí creemos que Jesús murió y resucitó. De igual manera, debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que le decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios manden que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo, entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros los que quedemos vivos, seremos arrebatados, justamente con ellos entre nubes, por el aire para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Cantémosle al Señor con alegría. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le canten al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciaremos a los pueblos de nación en nación sus maravillas. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen, porque los falsos dioses son apariencias. Han sido al Señor quien hizo el cielo. Cantemos al Señor con alegría. Alégrense los cielos y la tierra. Retumben el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Cantemos al Señor con alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya vienen a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que las rija a todas las naciones. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya 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 Tu palabra creó la tierra, Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo dice a cada corazón. Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura, se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él Entonces comenzó a hablar diciendo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios Y se preguntaban ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo Seguramente me dirán aquel refrán Médico, cúrate a ti mismo Y haz aquí en tu propia tierra Todos esos prodigios que hemos oído Y que han hecho en Cafarnaún Y añadió Yo les aseguro Que nadie es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempo de Elía Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Y hubo un hambre terrible en todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elía Sino a una viuda que vivía en Serecta, ciudad de Sidón Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán que era de Siria Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga Se llenaron de ira Y levantándose lo sacaron de la ciudad Y lo llevaron hasta una barranca del monte Sobre el que estaba construida la ciudad Para despeñarlo Pero él pasando por el medio de ello Se alejó de allí Palabra del Señor Hoy es lunes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario Y en la primera lectura que acabamos de escuchar Del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Se nos habla qué pasa después de la muerte Hay esperanza o no hay esperanza Y el mismo San Pablo nos invita A que hay una esperanza Que en esta vida somos peregrinos Pero que nuestra esperanza es Estar cara a cara con el Señor Por eso San Pablo nos exhorta Que no ignoremos lo que pasa con los difuntos Para que no vivan triste Como los que no tienen esperanza Pues si creemos que Jesucristo murió y resucitó De igual manera debemos creer A los que murieron en Jesús Que Dios los llevará con él De vivir de la esperanza cristiana Sabemos de que aquí estamos de paso por este mundo Y que tenemos que hacer obras de caridad Hacer el bien Ese es el premio Esa es la ganancia Y por eso tenemos también nosotros Que creer que después de muerto Vamos a resucitar Y vamos a estar cara a cara con el Señor Por eso el mismo San Pablo nos dice Que hay que estar preparado Para cuando Dios llame Y cuando Dios llame No lo sabemos Y esa preparación La vamos haciendo Con las pequeñas cosas de cada día Los que murieron en Cristo Resucitarán primero Después nosotros los que quedamos vivos Seremos arrebatados Juntamente con ellos entre las nubes Por el aire Para ir al encuentro del Señor Y así estaremos siempre con él Es decir Hay un juicio particular Que Dios nos va a llamar Cara a cara Donde vamos a rendir cuenta De nuestra vida cristiana Y de cada uno de nosotros De cómo hemos sido Ante los ojos del Señor Por eso es importante Después de la muerte Viene la vida La vida eterna Irla preparando Con las pequeñas cosas Que hacemos cada día Especialmente Hacer las cosas con caridad Y agradando a Dios En esas pequeñas cosas El evangelio de hoy Hemos escuchado El evangelista según San Lucas Y hoy se nos habla De que Jesús va a la sinagoga Como cada cristiano Cada uno de nosotros Vamos los domingos a misa A escuchar la palabra Y algunas personas lo hacen En la semana Para llenarse también De la lectura bíblica Y escuchar la palabra viviente de Dios Y por eso Jesús acostumbraba A ir a la sinagoga El sábado Y le entregaron El volumen Del profeta Isaías Donde se nos habla Sobre el Espíritu Del Señor Hemos recibido El Espíritu En el bautismo Y en los demás Sacramentos Y cuando poseemos El Espíritu De Dios Nosotros Hemos sido Ungidos Por el Señor Y los que hemos Sido ungidos Por el Señor Tenemos una misión La misión es Hacer la caridad Y ayudar A los más necesitados A los pobres Anunciar la liberación A los cautivos La curación A los ciegos La libertad A los oprimidos Y proclamar El año De gracia Del Señor Eso es El Espíritu Santo Está sobre mí Le pedimos a Dios Que su Espíritu Descienda Sobre cada uno De nosotros Después de que Jesús Leyó Este pasaje Bíblico En la sinagoga Dice la palabra Que los ojos De todas las personas Estaban fijas En Jesús Y él comenzó A hablar Diciéndole Hoy mismo Se ha cumplido Este pasaje De la Escritura Que ustedes Acaban de oír La Escritura La palabra De Dios Es viva Y eficaz Y Nosotros La podemos Cumplir Ejercitándola Y poniéndola En práctica Por eso Mucho Se admiraba De la sabiduría Y de la explicación Y las palabras Que salían De los labios De Jesús Y se hacían La gran pregunta ¿No es este El hijo De José? Y Jesús Les contestó Que seguramente Aquel refrán Médico Cúrate a ti mismo Y haz aquí En tu propia tierra Todos esos prodigios Que hemos oído Y que ha hecho En Cafarnaún Y por eso Nadie es profeta En su propia tierra Y Muchas personas Querían ver Los signos Y prodigios De Jesús Pero si no creen En su palabra ¿Por qué van a creer En los milagros? Nosotros tenemos Que vivir De la palabra Y también De las acciones Que Jesús Realiza En cada uno De nosotros Día a día Por eso El pueblo Que lo escuchaba Cuando Jesús Dijo Que no No hacía Más milagros Sino A estas personas Trataron De Sacarlo De ahí Y Mandarlo A un barranco Entonces Las personas Que poseen El Espíritu De Dios Son personas Sencillas Son personas Que Que son Agradables Y que le dan Gracias a Dios Por lo que le pasa Cada día Pues pidámosle a Dios En esta Eucaristía El Espíritu De Dios Está sobre mí Porque Él nos ha Ungido Y nos ha llamado A proclamar La buena nueva De Dios Que su Espíritu Siga Derramándose Sobre cada Cada uno De nosotros Especialmente Aquellas personas Que meditan Cada día Su palabra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración De los fieles Presentemos Al Señor Nuestras Intenciones Por las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por las Intenciones Radio Natividad De quien Nos escuchan Y los aquí Presente Roguemos Al Señor Por la paz De Venezuela De Jerusalén Y del mundo Entero Y por los Bienhechores De Radio Natividad Roguemos Al Señor Por nuestros Familiares Difuntos Hoy es lunes Donde pedimos Por las Almas Más Olvidadas Especialmente Por el alma Del Padre Estive Y del Padre José Gregorio Melo Sánchez Roguemos Al Señor Por la La salud De todos Los enfermos Familiares Y amigos Los enfermos Que nos Escuchan Por Radio Natividad Para que Dios Le devuelva Su salud Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vive Si reina Por los Siglos De los Siglos El Señor Nos ha Reunido Junto A Él El Señor Nos ha Invitado A estar Con Él En su Mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De Ti Sé que a mi lado Estás Me quedas Junto A mí Acoges Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha Reunido Junto A Él El Señor Nos ha Invitado A estar Con Él En su Mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su Mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Orar hermanos Para que este Sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la manza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa Iglesia Acepta Señor Los dones Que te presentamos Y realiza En nosotros Con el poder De su Espíritu La obra Redentora Que se actualiza En esta Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Te damos gracias Señor y Padre Nuestro Te bendecimos Y te glorificamos Porque has creado Todas las cosas Nos has llamado A la vida Tú nunca nos dejas Solo Te manifiesta Vivo y presente En medio de nosotros Ya en tiempos Antiguos Guiaste a Israel Tu pueblo Con manos Poderosas Y brazos Extendidos A través De un inmenso Desierto Hoy acompaña A tu Iglesia Peregrina Dándole la fuerza De tu Espíritu Por medio De tu Hijo Nos abre El camino De la vida Para que a través De este mundo Lleguemos Al gozo Perfecto De tu Reino Por eso Con los Ángeles Y los Santos Cantamos Sin cesar El himno De tu Gloria Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Santo Es el Señor Llenos Llenos De su gloria Está El cielo Y la Tierra Santo Es el Señor Bendito Bendito El que viene En su nombre Te glorificamos Padre Santo Porque está Porque está Siempre Con nosotros En el camino De la vida Sobre todo Cuando Cristo Tu Hijo Nos congrega Para el banquete Pascual De su amor Como hizo En otros tiempos Con los discípulos De Maús Él nos explica Las Escrituras Y parte Para nosotros El pan Te rogamos Pues Padre Todopoderoso Que envíe Tu Espíritu Sobre este pan Y este vino De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Él mismo La víspera De su pasión Mientras estaba A la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracia Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por mucho Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padres de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalécenos Con este mismo espíritu A todos los que hemos sido invitados A tu mesa Para que todos nosotros Pueblo de Dios Con nuestros pastores El Papa Francisco Nuestro obispo Mario Moronta Con los presbíteros Y los diáconos Caminemos alegres Caminemos alegres En la esperanza Y firme En la fe Y comuniquemos al mundo El gozo del Evangelio Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Del Padre José Gregorio Melo Del Padre Steven Y los que murieron En la paz de Cristo Y de todos los demás Difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Almítolos A contemplar La luz de tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbanos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Juan de la Cruz Santa Teresa Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos Confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y consenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Conceso de la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con todos ustedes Como hijos De Dios Intercambien ahora Un signo De comunión Fraterna Cordero de la paz De Dios Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Danos La paz Danos La paz Tu paz De la 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 paz Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad. Tú eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad. Tú eres el Hijo del Dios viviente, mi Salvador. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tu Jesús, mi Salvador. Te adoro a ti, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tu Jesús, mi Salvador. Te adoro a ti, te adoro a ti. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tu Jesús, mi Salvador. Te adoro a ti, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú, Jesús, mi Salvador, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, tú eres el Cristo. Te adoro a ti, tú eres el Cristo. Salma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, escóndeme. No permita que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos ha alimentado, nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en nuestros prójimos. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden irse en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Bendigo огромemente. Bendigo. 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 CC por Antarctica Films Argentina